La mañana de este viernes empezó con un fallo informático a gran escala y a nivel mundial. Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta, United y American Airlines, suspendieron sus vuelos a primera hora debido a problemas de comunicaciones. Complicaciones similares afectaron los aeropuertos de Alemania, Francia, España, Suiza, Países Bajos, entre otros. El gobierno de Alemania afirmó que el fallo informático global se debió a una actualización defectuosa de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike. Precisamente la compañía dijo que el problema fue identificado y que estaba siendo corregido. El director de la empresa estadounidense de tecnología afirmó que no se trata de un incidente de seguridad ni de ciberataque. El fallo informático global también afectó a hospitales, entidades bancarias, a la Bolsa de Valores de Londres y al operador ferroviario británico. Las emisiones de la cadena británica Sky News se vieron interrumpidas y en Australia, la cadena nacional ABC declaró que sus sistemas se habían visto afectados. En un comunicado, el gigante tecnológico estadounidense Microsoft afirmó que estaba tomando medidas para solventar la situación. Para hablar de este tema en América se entera, saludamos a esta hora a Esther Paniagua, periodista y autora especializada en ciencia, tecnología y ciberseguridad, reconocida como una de las 100 most favorite people in business por la revista Forbes y top 100 mujeres en líderes en 2019 y 2020. Además, ha recibido numerosos galardones en periodismo científico, tecnológico y de innovación. Esther, bienvenida a América se entera. Hola Natalia, encantada. Esther, ya hablábamos de los problemas en distintos sectores del mundo que ha generado este fallo. Transportes, bancos, organizaciones, medios de comunicación, entre otros. Lo que inevitablemente nos invita a cuestionarnos sobre la vulnerabilidad de Internet y, consecuentemente, de nuestros propios entornos. Le pregunto entonces, ¿nuestra realidad, como la conocemos, está en manos de un puñado de instituciones y empresas que, en caso de fallar, colapsarían nuestras vidas? El gran problema es que hemos conectado todo y nos hemos hecho dependientes de la conectividad y de unas pocas grandes empresas de Internet. Y cuando una cae, pues afecta a los servicios críticos en todo el globo, como estamos viendo. Se produjo en efecto en cascada, aeropuertos, aerolíneas, hospitales, servicios de emergencia, administración pública, bancos y redes de pago, gasolineras, supermercados, transportes, medios de comunicación y, afortunadamente, por lo que asegura Microsoft, en este caso no ha sido un ciberataque, podría haber sido peor. Esther, una de las premisas de sus libros más importantes, plantea la duda sobre si estamos preparados para un mundo sin Internet. Este fallo de CrowdStrike nos ha mostrado que no mucho en realidad. ¿Podemos esperar más fallos de este tipo y qué estrategias de contención se deben implementar? La investigación para mi libro, Error 404, me llevó a la conclusión de que habrá más caídas masivas. Esta, de hecho, no es la primera. Y pueden suceder por un fallo humano, por un problema informático, por un ciberataque. Es imprescindible contar con medidas de mitigación, un plan B, un sistema alternativo de respaldo, para no depender de un solo proveedor y poder seguir funcionando si algo pasa. Además, si no hubiera conexión a Internet y tenemos que pasar y volver al papel y boli como antiguamente, al menos necesitamos un plan de continuidad, protocolos para funcionar, saber quién hace qué y en qué momento, de forma analógica, en lugar de actual de forma desorganizada y caótica, como está sucediendo. Y, por otra parte, ante la posibilidad de un ciberataque, necesitamos medidas adecuadas de protección, que obviamente nos van a ayudar los profesionales en la materia y los programas adecuados para proteger nuestras organizaciones. Es imprescindible formar a los empleados, a todo el personal, en medidas de ciberhigiene y de ciberseguridad, para que conozcan los riesgos y cómo reaccionar. Esther, muchas gracias por acompañarnos hoy en América se entera. Muchas gracias, Natalia.